Oramos y todos decimos, Señor, hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Amén. Cuidar tu cuerpo no está mal. Por ahí hay verdad, religiones y o pastores que condenan a los que cuidan su cuerpo o hacen ejercicio. Los que van al gimnasio son del diablo, se van a ir al infierno. El fútbol es del diablo, están pateando su cabeza del diablo más duro de él. Y primera de Timoteo, Pablo dijo al respecto, el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Entonces, présteme atención, el ejercicio físico es provechoso o no. Sí, pero el apóstol Pablo dice que es provechoso para poco. De poco aprovecha. En cambio, la piedad dice, ahí se refiere al cuidado de nuestra salud espiritual, a la devoción a Dios, dice otra versión. Para todo aprovecha, pues tiene promesa en esta vida y en la venidera. ¿Qué significa entonces? Para poco aprovecha. Porque solo sirve para esta vida y esta vida es poca en relación a la vida eterna. Eso es lo que Pablo estaba diciendo. Aprovecha por a poco porque solo aprovecha para este tiempo de vida terrenal que es relativamente poco comparado con la eternidad. Mientras que cuidar tu vida espiritual aprovecha no solo lo poco de esta vida, sino toda tu eternidad, lo cual es mucho en relación a lo poco de esta vida. Todavía me siguen. A eso se estaba refiriendo el apóstol Pablo. Pablo.